Dios mío, lo que ha costado conseguir una victoria esta temporada, por favor, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Vamos, GG, perdón. ¡Está súper tenso! ¡Por fin! ¡Victoria! ¡Victoria! Al fin he podido conseguir el paragüitas de la temporada. Ha costado muchísimo.